Tu sistema Shopee 777 cuenta con una sección de estadísticas que te dará toda la información relacionada con tus tiendas y embudos. Para ver esta información, dirígete a la sección de estadísticas y como primer elemento puedes ver la sección de escritorio. En esta sección te dará información sobre el día de hoy, en lo que refiere al número de visitas, total de productos agregados al carrito, el número de órdenes y la facturación del día actual. También te dará información sobre el número de visitantes, el número de ventas y el total de cobro de las ventas. Cuentas también con un calendario que te permite establecer rangos de búsqueda para que te muestre la información. También puedes aplicar filtros por tienda o por embudo, mostrándote un listado de tus tiendas y tus embudos y simplemente tienes que seleccionarlo para poder ver su información. En la siguiente sección de esta pantalla puedes ver información relacionada con los eventos, visitas por país, la fuente donde provienen tus visitantes y lo que refiere a los parámetros UTM para que puedas tener una información más completa.